De que llegué en la motoneta y me dijiste que no, y de que viste esta moto y dijiste que sí, pues se me hace mala onda, ¿no? No me gusta llevarme con chabas interesadas. Mejor te puedes bajar, por favor. Como quiero. Sí, pues yo creo que por eso te planto. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, men? ¿Cómo anda la chamba? Todo bien, güey. ¿Qué es Dani? ¿Qué onda, güey? Este, oye, bro, ¿ya estará eso? Ya, güey, ya quedó lista. Ah, güey, qué chido. Entonces deje tu motoneta, ni la usera, ¿verdad? Pero está el 100. Ya sabes. Oye, bro, ¿y la chamba de aquí quién es? No sé, güey, tiene un rato yo desde que llegó, pero no sé qué pedo. No, va, va. Voy por tu moto, güey, ¿no? Va, déjala, acomoda entonces. Vamos. Hola. 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 Este, disculpa, no eres de aquí, ¿verdad? Ah, es que yo vengo seguido aquí con mi amigo del taller y nunca te había visto. ¿Cómo te llamas? Ah, qué tal, mucho gusto, yo soy Ángel. Hola. Este, ¿no sé si esperas a alguien? Ah, qué bueno. Está padre. Bueno, pues es que ahorita le pregunté a mi amigo que si te conocía y me dijo que no y que llevas tiempo aquí. ¿Necesitas algo? No sé, ¿quieres que te...? Pues no, estoy esperando a mi novio. Vamos a ir a la plaza. No, muchas gracias. Ok, pero es que por aquí está muy feo. No quieres que si quieres te llevo a la plaza y ya lo esperas ahí. No, no pienses más, nada más, te puedo llevar, es el problema. No, no crees. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Bueno, o sea, no nos conocemos, pero te puedo llevar, sin problema. Nada más te llevo. Entonces yo siempre vengo aquí, cualquier cosa, pues ya sabes dónde estoy. Es que bien que llegaste y la verdad, no, no quiero subirme a tu motoneta. ¿No te gustan las motonetas? No. Son súper divertidas. Pero bueno. Entonces, de todos modos, pues aquí cositas que si quieres que te lleve o cambies de opinión, me avisas. Gracias. ¿Vale? Mucho gusto. Igual. Está chida esta. Ahí viene mi bebé. Eso. No, bro, sí se escucha. Súper diferente. Sí, yo que sí. Ya quedó entonces. Ya quedó listo. Qué chingón, te doy la tuya. Sí, güey. Vale. Entonces ahí quedamos, güey. Cosita de todos hemos te visto. Cuando quieras. Gracias, bro. Cuídate. La mano. ¿Esta es tuya? Sí, esta es mi moto. Pero no me dijiste que era esta. De hecho, yo no te dije. Esa me la prestaron nada más en lo que tenía en la mía, porque le di la mía nada más para que le hicieran su servicio. No sé si se me podrías llevar. La verdad. Sí, claro. Hace mucho calor y... Sí, está super feo. Dale unos ratos para maquillaje. Vale, sí, súbete. Sí. Sin problema. Sí. Sí. Ahí va. Agárrate fuerte. Ahí viene. Pero, espérame, Danito. ¿Y tu novio? Ya no vi llego, ¿verdad? No, pero le digo que me filó por allá. Sí, pues sí. Pero es que la verdad, de que llegué en la motoneta y me dijiste que no, y de que viste esta moto y ya dijiste que sí, pues se me hace mala onda, ¿no? Y, pues, no sé, no me gusta llevarme con chabas interesadas. Mejor te puedes bajar, por favor. Como quieras. Sí, pero yo creo que por eso te plantó. Tomás seguro. Dale. Cuídate. Y, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido aunque sea un ratito. Si fue así, no olvides dejarme tu like, suscribirte y si quieres dejarme un comentario. Y ya sabes que yo respondo todos los comentarios que me dejan. Este tipo de videos los hacemos nada más para su entretenimiento. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.